Amado mío, ama como las mariposas, porque ellas te van a recordar que en la vida todo se transforma siempre. Tú creas tu propio universo sobre la marcha. Eres capaz de crear todo lo que eres capaz de soñar. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, hacer lo que amas es la piedra angular de tener abundancia en tu vida. Todo deseo que esté alineado con tu ser encontrará una manera de manifestarse. Comienza ahora a sentir lo tuyo. Mi alma bonita, disfruta el camino mientras cumples tus sueños. Desde la perspectiva del alma, no existe ni el éxito ni el fracaso, solo el momento presente, que es un campo de infinitas posibilidades. Recuerda, las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Todo es posible en la medida que puedas creer que lo es. Algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y serás la guía de superación de alguien más. Hijo mío, las energías angelicales siempre están contigo, te están asistiendo y mandando señales por tu bien. Ábrete a recibir el consejo del día. Nunca te canses de lo que eres, de lo que haces, de lo que transmites. Haz magia con tu sonrisa a donde quiera que vaya siempre. Mi alma hermosa, que hoy solo sea hoy, sin el peso del ayer, sin la ansiedad del mañana, disfruta lo que tienes, lo que llega y lo que se va. Tú eres el único a cargo de tu felicidad. Deja de buscar culpables, deja de darle a los demás el poder de controlar tu sonrisa, tu valor, tu propósito y tu actitud. Tus guías espirituales te traen una poderosa oración al arcángel Uriel para tiempos de angustia, dice así. Amado arcángel Uriel, a ti acudo para que me des el valor que necesito en momentos de angustia, para que me des la fortaleza para hacer frente a cualquier reto o enemigo que se me presente a lo largo de mis días. Amén. Arcángel Uriel te trae el decreto del día, dice así. Yo soy próspero. Yo amo y acepto la abundancia. Mi alma está alineada con la energía de la prosperidad y la abundancia. El dinero llega a mí multiplicado en amor. Gracias, gracias, gracias. Yo soy próspero. Yo amo y acepto la abundancia. Mi alma está alineada con la energía de la prosperidad y la abundancia. Yo soy próspero. Yo soy próspero. Yo amo y acepto la abundancia. Mi alma está alineada con la energía de la prosperidad y la abundancia. El dinero llega a mí multiplicado en amor. Gracias, 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 gracias. Mi alma bonita, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Valora la belleza y la grandeza de las cosas simples y las que mejor te hacen sentir. Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, venga con más bendiciones de lo que esperas y te haga más feliz de lo que imaginabas. Arcángel Uriel te dice amorosamente. Amado mío, hoy florece aunque te sientas cansado. Eres fuerte, valiente y poderoso. Confía en ti. Usa tus palabras para unir, no para separar y segregar. Usa tus silencios para bendecir, no para incomodar y maldecir. Usa tu voz para crear, no para destruir y denigrar. Permite siempre o por lo menos inténtalo, que tu presencia sea una invitación al amor, la paz y la armonía. Hijo mío, tomar decisiones y aceptar las consecuencias se llama vivir. Tus ángeles guías te traen un poderoso decreto de abundancia para que repitas en tus mañanas por 21 días seguidos. Repite. Quiero, puedo y lo merezco. Soy luz, soy amor, soy abundancia, soy fortaleza. Merezco lo mejor y lo acepto con gratitud ahora. Hecho está. Gracias. Gracias. Recuerda, los pensamientos positivos al levantarte pueden llevarte a lograr un día maravilloso. Mi alma bonita, solo por hoy no te molestes, no discutas, no te preocupes. Ten paciencia, agradece y sonríe. Recibe ahora los códigos sagrados para obtener milagros, el 4418 y el 1913. Puedes escoger el que más resuene contigo o puedes activar los dos. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, cuando vibras alto cualquier energía o pensamiento negativo dirigido a ti se transforma en luz. Recuerda, no siempre se puede vivir feliz, pero siempre debes estar feliz de vivir. No tengas miedo de volver a empezar, te puede gustar mucho más tu nueva historia. Elige siempre creer que las cosas son posibles incluso cuando no sabes cómo sucederán. No te angusties, amado mío, pues vas a coincidir en esta vida con gente que te sume, te enseñe, te ayude y te apoye, va a ser una gran bendición. Respira, entre más calmada esté tu mente más claro verás el camino. Hijo mío, camina siempre con esperanza en el corazón y deja a un lado todo aquello que envenena tu alma. Nunca olvides que cuando no te salen las palabras, Dios escucha tu espíritu. No detengas tu vuelo solo porque otros no tengan el valor de volar. Tu ángel de la guarda te trae esta poderosa oración al arcángel Uriel para bendecir tu dinero. Arcángel Uriel, bendice todo mi dinero, mis ahorros, mi empleo y mis bienes materiales. Ilumíname para que pueda usarlos con sabiduría. Permite que siempre reciba nuevos ingresos, que sea abundante cada día, que nunca nada me falte y que siempre tenga la disponibilidad de ayudar a quien también lo necesite. Amén. Amado mío, dentro de ti se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier situación o conflicto y transformarte en la versión más fuerte y brillante de ti. Recuerda, una mente negativa nunca te dará una vida positiva. Alégrate, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.